Sigan todas, gordos soy, soy Sanzuolón, y siempre quieren comerse a más pa'lón. Quiero al Gordo Star. El Gordo Star. El Gordo Star, también fuiste una estrella, un cantante. Es que el productor que tú tienes arriba, es el que, ¿a poco no? Es el que hace cantar a todo mundo. Estás en el programa, quiere que te beses. Todas las ediciones que ustedes vieron al inicio, que más adelante vamos a hablar de ellos, son culpa también de Gregorio Ortiz, de una vez lo decimos. Entonces, cuando estás en el programa de Viva la Vi, él quiere que todo mundo haga de todo. Entonces, todos los que estuvimos en ese programa llegamos a cantar. Entonces, a mí me tocó hacer el Gordo Star y cantar ese sexy. De cierta forma. Se ve muy bien, se ve muy bien, me gusta el Gordo Star. Él se queda con una televisión también en la que formó parte, en la que los que salían en ella hacían de todo. Eran estos artistas que cantaban, actuaban, bailaban. Ah, ¿estás diciendo que está atrasado? Pues no que esté atrasado, pero nosotros aquí no todos cantamos, no todos bailamos. Ah, ¿estás diciendo que está atrasado? No, no, lo está diciendo él. No, lo está diciendo tú, lo está diciendo tú. ¿Lo estás produciendo o lo estás...? La teleclásica. Tienes que aceptar la responsabilidad, Adrián. Piensa muy bien. Mira, como productor, te dejo una pregunta, como productor o como conductor. Como productor o como conductor, yo te voy a ser bien sincero. Pero espérate, espérate, queremos que la pienses. Es una decisión que... Sí, aguas. Yo sé que no te habían avisado, pero esa decisión puede marcar el futuro de tu vida. A alguien le está entendiendo la cama a los barreros. Puede que mañana tenga la mañana. ¿Ya no aparezca? ¿Quién sabe? No sabe. A ver. Y luego también el adelgazar, dicen que se pierde la gracia. ¿Ha pasado con tantos artistas que cuando bajan de peso parece que desapareciera también su gracia? Es que ahí te va. Yo te voy a ser bien sincero. Yo soy otro a partir de que estoy en Multimedios. Yo no... Ya cuando llegué a Multimedios yo ya no era el gordito simpático ni el gordito alegre. ¿Nunca lo fuiste? No, sí. Antes sí. Antes sí era como que el gordito bonachón, el buena onda. Cuando llego, cuando estaba del lado izquierdo, mira, que estoy en las alitas, ahí sí era buena onda, era todo dulce, pilo, aquí me conoce. Es una mentira, Ángel. Te conozco y eras más amargado de gordito. Eres más alivianado ahorita. ¿Tú crees que soy más alivianado ahora? ¿Te lo digo? A lo que me refiero es de que ya no soy tanto así, sino como que soy más este... Soy un personaje que se convirtió como que más ácido. Como que a todo le busca el lío. Entonces, de hecho, cuando yo entro a Multimedios, muchos de los meseritos y de la gente, de los fanáticos de Acábatelo, no me querían. O sea, no me querían por lo mismo porque sentían que yo atacaba a su personaje favorito. Pero yo no quiero que se pierda la gracia porque el talento no está en el peso, el talento está aquí y sale del corazón. Punto. Así de fácil. Me gustaría ir por el proceso de bajar de peso. ¿Tú siempre fuiste una persona gordita desde chiquito? A partir de cuarto año de primaria comencé a engordar. Y luego el resto de tu infancia, adolescencia y también tu parte, bueno, gran parte de tu etapa adulta, fuiste o tuviste sobrepeso. ¿Decides bajar de peso, siendo sincero, por salud o por apariencia? Por salud. Por salud, porque, mira, te voy a contar una vez. Una vez me estaba echando unos chucharrones de esos bien ricos que venden en una carnicería y me aventé como 10 tacos con frijolito refrito. Qué rico. Échale, frijolito refrito. Tortilla de maíz de la amarilla. Ya, déjale que no ha llegado las pizzas de este menú. No, tu salsita verde. Me aventé como 10 con un vasote así de refresco como de un litro. Delito. Bien machín, bien machín. Después de que me acabé de comer esos chucharrones, te lo juro que empecé a sentir así como que en el cuerpo me circulaba algo. Claro. Bien extraño. Entonces me salí, me senté en el Porsche, en la casa, en la mecedora que es su casa. Gracias. Y empecé a sentir así bien. La mecedora que es su casa, no la casa, la mecedora. La mecedora de su casa. Se pueden sentar. Hasta ahí llega. Empecé a sentir así, muy feo. Entonces me preocupé por mis hijos. Dije, ah, cariño. Tengo dos hijos. Entonces imagínate que de repente me vaya a dar un infarto. Entonces me surgió la idea de cambiar y de ponerme a dieta. Pero ya me había puesto a dieta en muchas ocasiones. Bajaba 20 kilos, bajaba 30 kilos, hasta 50 kilos. Pero luego volvía a engordar. Así estuve durante muchos años, hasta que me llegó la oportunidad, estando aquí en este programa, que tú me hiciste una pregunta. Que cómo me veía yo dentro de cinco años. Y yo te contesté. Con 50 kilos menos. Tú me dijiste, pero profesionalmente. Yo te dije, ah, profesionalmente, ¿cómo me veo? Pues haciendo esto, esto y esto, pero con 50 kilos menos. Dos años después que me vuelves a invitar a su programa, vengo con 60 kilos menos. Porque aquí me surgió la idea de operarme, de hacerme el bypass gástrico. Sí, yo vine, me entrevistan ustedes. Al día siguiente llego a la recepción de Multimeo de Televisión y me dice la señorita, Ángel, te dejaron esto. Del cielo. El teléfono de dos doctores se querían operar. De nada. Gracias a ese teléfono. Me cayó el patrocinador. Porque si algún doctor me quiere poner nalgas, ¿verdad? Pues hasta aquí estamos listos porque me quedé. Se quedó muy bueno. O sea, déjame hacerte la pregunta. ¿Cómo te ves en cinco años? Bien nalgón, en realidad. Pero así, ¿cómo no vas a ver? No, oye, pero con toda la grasa que te quitaron ahorita tendrías el... Pero es que no me quitaron grasa. El de Anel, tendrías las glúteas de Anel. A ver, a ver, bueno, es que él le hicieron el bypass. Es el bypass. No fue la liposucción. Ok, muy bien. Pero ahora llevas una dieta especial. Ya tu estilo de vida cambió. Sí y no. Sí y no. La llevé durante cerca de un año. Yo no te probé absolutamente nada prohibido. Ni una papita, ni una galleta, absolutamente nada. Actualmente te puedo decir que sí como diferente cosas que a lo mejor no debería de comer. Y se lo estaba platicando a ti en la mañana que yo quería retomar. Que te dije, ¿sabes qué? Tengo que bajar un kilo y medio. Porque traigo, siento que traigo un kilo y medio más. Arribita. ¿Por qué? Porque yo siento que se me viene aquí a la llantita, a la pancita. Pero no es de que quiera bajar. ¡Uy, qué asco! ¡Uy, uy! No es de que quiera bajar porque me sienta gordo. No. Sino porque quiero comer saludablemente. Claro. Como luchador fresero, tienes que llevar una alimentación especial. Un estilo de vida. Tienes que cambiar tu estilo de vida. O sea, no es que te aferres a vivir de una manera obesa. Sino que tienes que tener una calidad de vida. O sea, a lo mejor mucha gente se cuida de más y eso también hace daño. Yo creo que tienes que tener un equilibrio y poner en tu vida una balanza, ¿no? Claro. ¿Cuáles son tus prioridades y cuáles son tus objetivos? Pero como luchador profesional independiente, ¿te preparas para alguna lucha específica? Si tienes una fecha y sabes que va a ser algo fuerte, importante, ¿llevas una dieta estricta? Fíjate que yo lo traté de llevar a mi personaje. Yo también fui delgado, yo también fui ese gordito panzón. Pero yo tuve que adaptar al personaje como la gente lo veía. Y la gente, cuando me veía delgado y marcado, no era como de su agrado. No lo aceptaba. No me aceptaba. Y cuando me veía panzón, yo no me aceptaba. Entonces tenía que ser un luchador de antes, que parecía luchador, que tenía la estructura. A lo mejor no era el del físico tan trabajado, pero si tenías, si eras imponente con un solo golpe, la gente se emocionaba. Entonces yo opté por basarme en mi personaje, pero obviamente cuidándome de mi alimentación. Claro. Marcela, tu alimentación, digo, Poncho dejó muy claro que para él es muy importante la apariencia y le tiene que gustar la persona con la que está. Un día se va a acabar, mira. Un día se va a acabar. ¿Cómo te cuidas? ¿Eh? ¿Cómo te cuidas? Yo, en mi adolescencia tuve algunos problemas. Estamos preparando un stand-up, de hecho, con la historia real de mi vida. No es lo que la gente creo, piensa. Entonces ahí van a salir muchas verdades. Verdades que me llevan a tener hoy el estilo de vida que yo tengo, ¿verdad? Hoy por hoy he decidido por mis hijos, primero por mí y por mis hijos, mi matrimonio y por esta vida que Dios me presta, cuidarme. A toda costa me levanto a las 4 de la mañana, ya no para dar el clima, ahora para ir al gimnasio. De hecho, me dio un susto andando en la calle. No una persona, un fantasma, quiero yo pensar, ¿verdad? Por andar corriendo, recién parida, recién salía de la cuarentena. Yo decía, ¿cómo voy a coger 26 kilos arriba? Y me decía, ¿qué te pasa? ¡Sas! Entonces, me salía yo a caminar y poco a poco entendí que la constancia es lo que te lleva a triunfar. Sí es un ego propio, sí es la vanidad y el orgullo de mujer, pero es más bien la competición con uno mismo lo que te lleva a lograrlo, sin demostrarle a nadie más que a ti mismo lo que puedes hacer. ¿Pero nunca fuiste gordita? Sí, sí fui. Sí fui la burla. Sí fui la burla. Traumas del pasado. No, 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 si tuve un tema de peso que no era el que me hacía sentir a gusto, y si era el, ay, no le quedó la ropa, el cámbienle la talla, el, ay, Dios, ay, ay, la piernuda, pues se les acabó su piernuda. Entonces, hoy por hoy tomas el control de tu vida, pero si en algún momento cuando no tienes esa conciencia de bienestar, que siento que aquí está la delgadez y la gordura en la cabeza, te haces mucho daño, y es un daño.